Personal de la Fiscalía de Morelos logró la detención de dos sujetos implicados en el homicidio de Yair Morón, de 31 años, dirigente de la Cámara de Restauranteros en Cuautla. Seguramente lo recuerdan, él fue asesinado el pasado 25 de diciembre en un restaurante de su propiedad ubicado en la comunidad de Huastepec. Gracias a las cámaras de seguridad en el perímetro del restaurante, conocido como La Barbichelas Barbichelas, se logró identificar justamente el taxi en el que viajaban el chofer y un sicario.